A medio roja de deporte, bueno, estamos con los presidentes tanto de Catamarca como de Chelcos y bueno, la inclusión también, el rugby, ¿no? De los chicos especiales, podemos decirlo así. Gabriel, contame un poquito. Bueno, yo le diría, son chicos con otras capacidades. Orgullosos. Orgullosos porque Esteban, en el caso nuestro, hemos hablado con la familia, con los hermanos y nos han permitido que él sea parte de este plantel superior y jugó titular todo el partido. Y bueno, me alegra que Tony, mi compañero de Catamarca, rugby, también tenga en su plantel un chico con otras capacidades y esto es un mensaje para toda la sociedad y que sepan que el rugby es totalmente inclusivo. Y hoy jugaron en un plantel superior, ¿no? Sí, hoy sí han jugado en un plantel superior. La verdad que a nosotros nos enorgullece ver lo mismo que hacemos nosotros que hace Chelcos acá en La Rioja. La verdad, muchas felicitaciones. Y ellos tener una capacidad diferente no significa que no pueden estar integrados a la sociedad o con nosotros en cualquier deporte. La verdad, yo con un abrazo inmenso a Gabriel, a la gente de Chelco, que ellos no distinguen igual que nosotros, me parece excelente. Y vamos por los proyectos de deportes adaptados en toda la provincia, tanto en Catamarca como en La Rioja, si Dios quiere. Bueno, vamos a preguntar, Esteban. Esteban, ¿cómo te sentiste hoy en el partido? Contanos un poquito. Bien, cómodo. Bien cómodo y nada más. Bueno, con un triunfo hoy también para Chelcos. Sí, gracias a Dios lo dio el día. Bueno, Esteban Castro, y también tenemos acá al otro compañero. ¿Cómo es tu nombre? Francisco Gómez. Francisco Gómez, ¿cómo te has sentido en el partido jugando en Intermedia, hoy también en Plantel Superior? La idea es jugar para la 18, pero me hubiese encantado estar en la Intermedia. Bueno, gracias a Dios hoy estuvieron jugando y hicieron muy buenos partidos. Felicitaciones y bueno, a seguir disfrutando de esto, ¿no? Gracias. Gracias, chicos. Suerte. Gracias, Gabby. Bueno, ahí pasaban también la inclusión que tiene el rugby. Acá en la Unión Andina de Rugby informó para Medio Rioja, Eduardo Sellanes.